Y así es, a pocos días de los 40 años del golpe, que fue un genocidio y que instaló la indiferencia, el no te metas. Hoy es tan importante este reconocimiento, no por mí, sino porque levanta valores que tienen que ver con... que van a contramano de lo que hoy se vuelve a imponer, ¿no? Que es, algo habrán hecho, en aquel caso nos llevaban porque algo habríamos hecho, ahora los despiden porque algo no hacían, ¿no? Entonces es re importante para mí en este momento este reconocimiento porque, no por mí, sino porque por los valores que uno por ahí encarna como puede, ¿no? Lo mejor que puede, que son la solidaridad, el que el otro te importe, el metete si le pasa algo al de al lado porque mañana te puede pasar a vos. Bueno, yo estoy bastante rara en estos días porque me... Como que hay situaciones como esto de la censura en la prensa, los despedidos, de la protesta social, tengo como muchas cosas removidas, ¿no? Y en medio de todo esto, cae esto, que a uno le reconocen ser solidario y digo, bueno, que bueno que en esta ciudad, que no es la ciudad donde yo nací, yo nací en Córdoba, pero que yo la siento mía, yo siento que este es mi lugar en el mundo, que este lugar hoy me abrace un poquito más fuerte diciendo, reconocemos esto. Que son valores que uno no los puede llevar adelante solos. Hay un montón de compañeros que los comparten y que por eso se puede, ¿no? Bueno, eso de se puede no me gusta esa cosa. Mónica, bueno, gran parte de este homenaje viene por tu labor en la Comisión de Derechos Humanos, por la verdad y la justicia salvada y detrás de la sierra. Una comisión que con otras organizaciones ha preparado una agenda muy importante para lo que es la memoria, para recordar los 40 años del golpe. Contanos un poquito, contale a la gente. Sí, mira, tenemos una semana movidita. Hoy, a partir de las 19, se abre la muestra de la memoria, que siempre es la muestra de nuestros desaparecidos detrás de la sierra, más alguna muestra de Córdoba o del resto del país. En este caso es una muestra fotográfica de la D2, de un profe que es fotógrafo y que ha hecho una muestra de 20 y pico de cuadros sobre la D2, que fue un lugar donde hubo detenidos políticos también en la época de la dictadura. Esto es hoy a las 21. Mañana, bueno, mañana tenemos que ir a un montón de escuelas porque en las escuelas se está trabajando mucho la temática. El miércoles el acto central acá en Villa Dolores a las 20 y 30. Después del acto formal con la municipalidad, continuamos con el acto de la memoria nuestra. A las 4 y media de mañana del miércoles 23, en Los Hornillos se realiza un mural en una escuela, en la Escuela San Martín. El 24 es la gran marcha de los pañuelos que parte de la Plaza Mitre hasta va a hacer el recorrido que se hace siempre de 6 cuadras y que viene todo tras la sierra a la marcha esta, aunque me enteré anoche de que hay otra marcha también en Mina Clavero y hay una vigila en La Paz. Y el 26 en Las Rosas, a las 14 es el acto y a las 18 vamos a hacer una matada con Hernán Brienza, como para trabajar estos temas de la realidad, ¿no?, de lo que está pasando hoy, como vemos lo que pasa hoy. Esa vendría a ser la actividad de todas las semanas.